El alcalde de Santiago, Abel Martínez, ha reaccionado de inmediato ante este anuncio de la Procuraduría. Informó que a los que violen el toque de queda en Santiago, lo estarán esperando con mangueras, bombas ahumigadoras, escobas y palas para limpiar y desinfectar la ciudad. El Cabildo de Santiago está realizando todos los días jornadas de desinfección. Esa ciudad es una donde mayor número de personas se han apresado durante el periodo de la restricción del toque de queda, según los reportes policiales.